Gracias por lo que hacéis, por hacernos soñar, por hacernos mirar a la historia y sobre todo por divertiros y amar lo que hacéis para poder. Yo le doy gracias a mi trabajo para no gastarme mi dinero en psiquiatras, o sea que estamos muy bien pagados. Pues aparte de que para nosotros es un honor no solo trabajar ni hacer esta serie, sino que esta serie genere todo lo que está generando en tanta gente y en la crítica. A veces uno piensa que aquellos que decían que no nos veía nadie porque teníamos poca audiencia, no sé, espero que ya recapaciten alguna vez. La competencia era dura hoy, pero este es el premio de la crítica, este es el premio de los que aman la televisión, de lo que buscan cosas diferentes. Eso era el Ministerio del Tiempo, algo diferente. Sí, era hacer una serie orgullosa de ser una buena serie y de ser española. Era una serie que mi hermano y yo creamos con el objetivo de que nos gustara a nosotros, aunque no la vendiéramos. Y es una serie que lleva detrás un montón de equipaje emocional, que empieza con mi hermano, que acaba con Rica hoy, con Ricardo, y que genera, de verdad, yo no puedo contar cosas porque son muy íntimas, pero la comunicación del espectador con esta serie yo no la he vivido nunca. Se han ido, hace dos días además, se fue él. Es un poco dedicado a ellos, ¿no? A todos aquellos que se han ido y que han dejado mucha de su alma. Sí, ya te digo, empezó mi hermano, que no pudo llegar a verla con la enfermedad de Helena, ha habido varios actores entre medias que nos han dejado, y eso para nosotros y para todo el mundo, no somos más que nadie, es un dolor y una pena y un recuerdo. Pero en esta serie cobra una visión especial por una razón, porque esta serie habla de la pérdida desde el capítulo uno, habla de la gente que has perdido. Y eso es probablemente una de las series que sin hacer lloreras y sin hacer, sin acaramelar, está hablando de algo tan sencillo como que la vida es llegar, estar e irse. Y dejar que los demás te recuerden, y para mí eso es muy especial. Y por mucho que nos duela no poder abrir esa puerta, que nos ayudaría a remediar a aquellos que se marchan, ¿no? Yo creo que... Esa es la gran lección del ministerio, es esa puerta que jamás puedes... Hay que asumir que las cosas son como son, ¿no? Yo soy del Atlético y la gente me dice, oye, ¿por qué no viajas así que ganemos la Champions? Pues una la merecimos y otra no, pero habrá que ganarla de verdad, porque las cosas son así. Si no viviríamos en un mundo feliz, en Housley, o en Disneylandia... No, la vida... Hay felicidad porque hay dolor y viceversa. Y esta serie intenta comunicarlo, aunque sea una serie de aventuras, o de viajes por el tiempo, esta serie emocionalmente está intentando contar muchas cosas de esas. Javier, como empecé al principio, gracias. Os lo merecéis. Gracias. Hasta luego.